¿Cómo viste el partido? Sí, justamente descansar es una palabra, porque ustedes vienen de un año muy largo con una Copa América, un Mundial, ¿cómo están tomando estos últimos dos partidos que les quedan por delante y pensando en lo que viene para el año que viene? Sí, es como vos decís, fue un año muy largo, arrancamos a entrenar el 5 de enero habiendo tenido 10 días de vacaciones, prácticamente sin parar todo el año y no solo largo sino de mucha intensidad física, mental, la verdad es que vivimos cosas fuertes e importantes, pero creo que somos profesionales, que una vez que vestimos esta camiseta nos olvidamos de todo y esto estamos entrando ahora, el cansancio obviamente que está, pero como te digo, Acuérdense que en esta camiseta entramos a la cancha y te olvidas de todo porque es la más linda cual para mí